Está con nosotros Jairo Joaquín, encargado de Inéspe en San Francisco de Macorís. Según Jairo, él no pudo presentar en el programa hoy parte de los productos que se expenden en Inéspe porque se le acabaron todos. O sea que ha sido exitoso el programa que ha desarrollado el gobierno, según lo que plantea nuestro querido amigo Jairo Joaquín. Buenos días, Jairo. Buenos días, Amado. Te metí para los hondos. Y toda esa vasta audiencia de este programa de mañana que es un definitivamente toque de queda a la mañana en San Francisco de Macorís. Explícale al pueblo franco macorizano y de toda la región cuál es el programa de alimento que está desarrollando para estos días navideños Inéspe. Bueno, a nivel nacional, tenemos una feria en Santo Domingo que inició ayer con la presencia del señor Presidente de la República. Una feria que se ha llevado a varias localidades, Santiago, en el Santo Domingo, y ahora está en el Santo Domingo en la ciudad agropecuaria. En lo que respecta a San Francisco de Macorís, mañana, a partir de las 7 de la mañana, tenemos el gran mercado de productores donde se van a vender todos los productos de la canasta básica de la cena de Nochebuena, comenzando con la pierna de cerdo, una pierna de cerdo alrededor de 35 o 38 libras, que contará 1.500 pesos. La mitad, alrededor de 16, 17 libras, en 750. También tenemos el arroz, 20 pesos. Tenemos habichuela, 25 pesos, 2 libras. Todos esos productos que se utilizan en la comida, en la cena del 24, mañana van a estar disponibles. El pollo a 150 pesos. Todo eso va a estar disponible a partir de mañana. Cuando usted dice que se acabó todo, fue la venta del miércoles, que la gente fue temprano y arrasó. Pero mañana vamos a estar bien abastecidos para darle respuesta a todas esas poblaciones, a los San Francisco de Macorís, a las aledañas, que se dan cita aquí en Inespec desde las 7 de la mañana. Ustedes están garantizando que la mesa de un franco macorizano tenga módicamente una cena acorde a esta temporada. Eso es lo que estamos asegurando y lo que vamos a asegurar a partir de mañana, temprano en la mañana. Sí, siempre le digo a las personas que llegan temprano, por la cantidad de personas que van. Déjame pedirte algo. Alguien que va, por ejemplo, a las 10 de la mañana, hay gente ahí que llegan a las 5 de la mañana, a las 5 y media, y las puertas se abren a las 7 de la mañana. Entonces, la gente se avalancha de temprano a comprar. Hay momentos que ya se llevan todo desde temprano. Está muy bien la parte, pero ¿cómo está usted con respecto a la organización precisamente? Porque he visto que muchas personas se están movilizando y hay momentos que hasta dificultad personal la han tenido visitantes al mercado. Bueno, en el jornado, eso que Amado hacía pensión fuera del año. No ocurrió aquí en San Francisco de Macoría. No, 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 claro. Aquí tenemos la seguridad desde la puerta hasta donde llega a la góndola a comprar. Tenemos efectivos policiales desde la puerta y también en el orden de la fila. Tenemos también personas que organizan la fila y que les guardan la seguridad y se va comprando en orden. Hasta ahora, y ustedes que manejan estos medios de comunicación, no han escuchado que ha habido en los ya dos años que tenemos regenteando en lo que es el mercado de productores de Inespre, no ha habido ningún conato con nadie. Porque siempre nos preocupamos de que se lleve el orden y que el que vaya a comprar tenga una emoción, tenga, vive una experiencia agradable. No algo desagradable ya en Inespre. Entonces, ¿dónde que estamos ubicados? Estamos ubicados en el IAD, en el local del IAD, frente al Estadio Julián Javier, en el que está ubicado ahora Inespre. Instituto Agrario, Dominique. Jario, ustedes tienen control de que realmente esas ventas que ustedes hacen lleguen al pueblo y no a comerciantes que vayan a aprovecharse de eso. Ejemplo, yo tengo un colmado y entonces yo quiero vender eso que ustedes venden barato, vendérselo caro a la gente y ganarle un por ciento. Y yo me aparezco con tres personas diferentes y entonces acaparo toda la compra. ¿Ustedes tienen control de eso? Bueno, hay una cosa. Se le vende, por lo general, uno o dos por persona. O dos por persona. Eso es lo que se vende, uno o dos por persona, dependiendo de la cantidad de productos que nos lleguen. Ahora, yo no puedo tener control de que una persona venga con tres o cuatro, porque son personas individuales. Exacto. Pero sí, a nadie de allá puede decir que se vendieron 10 pollos, 15 pollos, 8 pollos. No, pollo, a los sumos se venden dos. Te voy a recomendar que mandes a vigilar que haya un motorista en una funda grande y lo van llevando ahí de a dos pollos. Y cuando tú vienes a ver, yo me cruzo por el frente, lleno de pollo ahí en un motor. Por lo largo que se hace la fila de allá, de todo, del pollo, de los huevos también, tenemos el huevo a 120 pesos allá. El cartón de huevo, el cartón de huevo de 30. ¿De 30? ¿A cuánto? De 30 unidades, de 120 pesos. No, pues voy para allá. 120 pesos. Por lo largo que se hace la fila, es difícil que una persona le dé deseo de comprar y volver a la cola, porque es muy largo la fila. O sea que puede ser que uno que otro lo haga, pero la mayoría no creo que haga ese. Que un panadero le diga, hoy ya terminó la producción, vámonos todos para el mercado de productores. Son 16 los trabajadores. Pónganse en la fila. Ya son 16 personas diferentes. Son personas diferentes. Porque cuando le vengo a un panadero, vendele 16. A una persona, vendele 16 si no se le puede hacer. Bien. Ya está aclarado eso. No es para todos. Pero, profesor, reitero que mañana, desde las 7 de la mañana, la decencita ya en Inés, porque vamos a ofrecerles seguridad y buenos precios. Tienen que reforzar la seguridad, porque esta es una época muy difícil, Jairo. Y además, no es solamente el desorden que se puede armar, sino los amigos de lo ajeno también aprovechan. La asociación, la asociación de carteristas está activa. Exacto. Ellos también, ellos también tienen su, tienen su. Para el público que nos está viendo, recapitular, cuáles son los productos que ustedes tienen y los precios. Mira, la pierna de cerdo, una pierna completa, de alrededor de 37, 38 libras, 1,500 pesos. La mitad, 750. El arroz, 20 pesos la libra. Los huevos, 120. El pollo, 150. Aceite de 16 onzas, 70 pesos. O sea, un pollo entero, 150 pesos. Un pollo entero, 150 pesos. ¿Matado o vivo? No, matado. Matado, matado. Sí, entonces si la gente le interesa, por ejemplo, hornearlo, va y compra sus dos pollitos. Exactamente, tenemos telera a 50 pesos. O sea, tenemos todo lo que se utiliza para Navidad, va a estar disponible mañana a partir de la ciudad. Hay cantidades. Y papa, y papa. Papas tenemos el kilo a 70 pesos. Jairo, hay suficiente cantidad para abastecer a una gran parte. Claro, sabemos que no a todos, pero sí una parte importante. Hasta ahora hemos abastecido, como les digo, desde el sábado pasado que estamos ya vendiendo de lleno todos estos productos de la Navidad. El miércoles fue muy exitoso y sabemos que mañana también lo será. Y trataremos de abarcar la mayor cantidad de personas que vaya allá. Inespre no vende frutas navideñas, manzanas, uvas. No, no. Eso nosotros estamos viendo a la feria. Eso es ok. Pero aquí nos estamos vendiendo frutas navideñas. Perfecto. Muy bien. Correcto. Que debería tener un buhonero ahí de manzanas y uvas. Sí, lo que pasa es que debería ajustarse a los precios de Inespre y ninguno quisieron. Se acercaron, pero no se ajustaban a los precios establecidos por Inespre. Entonces no vale la pena. Es que lo venda igual como es en la calle. Porque después dicen, no, Inespre está vendiendo la manzana tanto. Igual como es Inespre. No, pero fíjate una cosa. Ahí es que yo encuentro que el Estado debe de intervenir. Para la época, ser el importador, el Estado, de las frutas del pueblo. Y yo corroboro esa parte y se lo hago como sugerencia. Que tanto tiene la regulación de importación, pero el Estado tiene la posibilidad de traer de Estados Unidos o de Chile. Muy bien. La invitación final, Jairo, antes de que terminemos la entrevista, para que la gente acude. Adelante. Mañana a partir de las 7 de la mañana lo esperamos todos en Inespre. Estamos en el IAD frente al Estadio Julián Javier. Para que vayan temprano a comprar su comida, todo lo preparativo de la cena del 24 estará disponible allá en Inespre. Lo esperamos por allá mañana. Muy bien. Jairo Joaquín, señores. Y van a tenerle un galoncito de vino. Listo. Ajá. De vino. Eso lo va a llevar tú, será. Señores, nos vemos.